Un tesoro que se regodea en las cercanías del cielo, una tierra que acaricia el firmamento, un espacio donde es posible tocar las nubes con el rostro. Paisajes, poblados, biodiversidad y un bagaje cultural exuberante son solo parte de los elementos que estas zonas le ofrecen al viajero. En esta ocasión haremos un breve recorrido fotográfico por los municipios de Altotonga, Atzala, Coatepec, Naolinco, Perote, Teocelo y Jico junto con algunas de sus congregaciones. Disfrutemos juntos de esta exposición de la orografía veracruzana y su cultura. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!